Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Livia Rodríguez y para hoy les tengo un... un video bastante particular. En este video les quiero especialmente dar las gracias a todas mis chicas que asistieron a mi Masterclass el pasado sábado. De verdad, muchas gracias a Shanti, que es una viva, muchas gracias a Carol, que es maravillosa y es preciosa, gracias a Daniela, a Violeta, a Vivian, que le cambié el nombre como 10.000 veces, de verdad, qué pena, muchas gracias. Iris, que fue una persona maravillosa de conocer porque Iris ya yo había tenido bastante contacto con ella antes de esta clase y me había ofrecido su ayuda sin ningún tipo de interés, súper abierta y súper confiada. También muchas gracias a Yuzbeli, me encantó conocerte, una paisana espectacular, bellísima, demasiado dispuesta a aprender. Y por último a Yadira, que también fue maravillosa, Yadira, espectacular, te escribiste a la última hora y agradezco que lo hayas hecho, me encantó por nuestras participantes. Y muchas gracias también a Katherine, que me estuvo ayudando en todo el proceso. De verdad, Katherine, te portaste maravillosamente, muchas gracias por toda la ayuda y la colaboración que me prestaste. Muchas gracias a ustedes, mis lindas, por darme esa confianza y permitirme ser parte también de su SAP. Muchas gracias por tener una visión bastante dispuesta a aprender y estar bastante abierta. Los comentarios que les estuve haciendo pasado, de verdad, estoy muy, muy, muy contenta y muy agradecida. Y como sé que ustedes, me pregunté en el grupo de Facebook que si ustedes querían algo extra que yo les dijera sobre la Masterclass. Ok, y todas me mencionaron que querían saber exactamente los productos que yo había utilizado en Katherine para la práctica de la Masterclass. Y voy a ir por orden de cómo fue la aplicación ese día. Sin embargo, hay productos que... No lo utilicé ese día, pero... Productos de Hechicero. Este es un producto matificante, oil free, que va a servir para preparar tu piel para el maquillaje. La va a mantener hidratada, humectada y no tiene base oleosa. Otro producto que ustedes noten que les gustaron bastante fue este producto de MAC, que es MAC Fix Plus Prep and Prime. Este producto lo pueden conseguir en Douglas. Y cuesta 16 euros esta agua. Lo pueden conseguir en la filial de MAC, en Bycorp, en Douglas, en donde vendan MAC. Y por aquí tienen este otro producto que fue bastante... Que les gustó a ustedes bastante, que fue este Setting Spray de Urban Decay de Sleek. Este es para control de grasa. Este es especialmente para las chicas que tienen el cutis graso, así como yo. ¡Pum! Saben que estos los utilicé juntos, que los mezclé. Saben mis técnicas, no se las digan a nadie. Estuve utilizando esta base de Stee Lauder Double Wear Foundation. Por eso las estuve mezclando con mis bases infalibles de L'Oreal. Infalibles. Son unas de las bases en las que más confío. Porque son de cobertura alta. Tienen efecto mate. Y son control de aceite, control de oil. Y no tienen protector solar, no tienen FPF. Y no les va a causar ese flashback en las fotos. Para realizar el contorno, ese día estuve utilizando el Contour Cream Kit de Anastasia Beverly Hills. En el tono medio, ¿ok? Lo tienen para aplicarle el Bronze a Katherine. Y para sellarle su polvo. Estuve utilizando esta paleta gigantesca de BH Cosmetics. Que si ustedes la abren, tienen casi que todo lo que necesitan en una sola paleta. Para sellar la cara y el corrector realmente estuvo. Y para hacer el baking, el famoso baking. ¿Se acuerdan que yo les dejé a Katherine la zona del baking bastante marcada? En donde yo quería utilizar más iluminación para Katherine. Y estuve utilizando este Fix Compact Powder de Essence. Saben que yo confío totalmente en este polvo compacto. Es bastante económico. Es control de aceite. Y me encanta porque no tiene flashback. Así que, para aplicarle su iluminador, estuve utilizando el highlighter de Becca Cosmetics en Champagne Pop. En colaboración con Jaclyn Hill. Para los ojos de Katherine, estuve utilizando estas dos paletas de Makeup Revolution. Chocolate Naked Palette. Esta que está aquí arriba. Y la I Heart Chocolate es esta que está aquí abajo. Con esta estuve haciendo todo el look de sus ojos. Ustedes lo vieron. Fue bastante sencillo, pero bastante llamativo, glamuroso. Le abrió bastante la mirada a Katherine porque tiene ella los ojos pequeños. Y era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando el look de Patrick. Para el Rimmel de Katherine, estuve utilizando este de YSL. Este lo pueden conseguir en Easy Paris. Ok. Para hacerle el delineado a Katherine, estuve utilizando también el delineador de New York Color. Estuve utilizando individual lashes de Primark. Se les estuvo colocando uno por uno. Les gustó bastante ese efecto. Y mis chicas. Cuando vayan a comprar pestañas postizas, es muy importante que escojan un efecto así. No tengan miedo a las pestañas postizas que se ven más largas. Y no se digan ustedes, ay, pero es que yo tengo los ojos pequeñitos. ¿Cómo me los...? Inténtelo. Inténtelo que sí se puede. Estas pestañas son idealmente favorecen a casi todos los tipos de ojo. Son bastante delicadas. Son full. Te dan un efecto así como de mariposita. Y yo tengo dos pares puestas de esta. O sea. La combinación de labios de Katherine, estuve utilizando esta combinación. Y es este Super Matte Liquid Lipstick de Primark. Este es el liquid lipstick más buscado en toda Holanda en estos momentos. Yo lo estoy buscando hasta debajo de las piedras. Y así es. Así tanto que me gusta que lo estoy buscando debajo de las piedras. Con este delineador que es el número 10 también de Primark. Es en un color como marrón. Se llama True Brown. Y esta combinación me parece perfecta. Me encanta. Va para el día. Va para la noche. Y viste muy bien cualquier tipo de tono de piel. El corrector que estuve utilizando en Katherine fue este corrector Super Stay 24 Hours. De My Belly. Esos fueron todos los productos que yo utilicé con Katherine. Les voy a dar aquí a ustedes unos tips súper súper rápidos. Para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de aplicarse su maquillaje. El tip número uno es preparar su piel. Saben que la preparación de la piel es lo más importante. Si tienen el cutis graso, utilicen productos de preparación de piel. Humectantes. Que sean libres de aceites. Cosa que no se empeguste más tu rostro. Pero que tenga esa humectación extra. Y así les va a enviar a su cerebro la señal de que ya está humectado. Y que no necesita generar más aceites. El tip número dos es para mis chicas que tienen el cutis seco. Humectarse su piel es religión. No queremos causar líneas de expresión por nuestra piel seca. Y no queremos que nuestra piel se cuartee. Tip número tres. Está bien mezclar productos. Está bien mezclar bases. Si ustedes tienen dos bases. Yo tengo dos bases de la línea de L'Oreal. Y tengo una en el tono más claro y otra en el tono más oscuro. Porque no conseguí mi tono ideal. Así que está muy bien combinar esas dos bases y mezclarlas. A veces me gusta también mezclar bases de diferentes marcas. De repente tengo una, por ejemplo, la Estilado de L'Operware. Que es una cobertura total con mi L'Oreal infalible. ¿Por qué? Porque tiene un color un poco más claro. Y suaviza un poco más la composición de la base. Me encanta mezclar productos. Siempre y cuando yo los mezclo cuando estoy totalmente segura que funcionan para mí. ¿Cómo estoy segura? Bueno, los utilizo un día que no vaya como que a salir. Y hago ahí mi combinación. Y la noto. Ah, mira, mezclé esto con esto. Y me dio una combinación perfecta. Y sí lo puedes mezclar. A veces también me han cometido, he cometido errores de mezclar dos bases. Que la fórmula se repele. No se gustan. Y hace mi cara terrible. Y me tengo que quitar todo el maquillaje. Ah. Ok. Tips número 4. Está muy bien que ustedes trabajen con un color caliente. Con un color bellito. Naranjita. Terrecota. En toda el área de su párpado móvil. ¿Por qué? Porque entonces van a crear ustedes un tono de transición que va después de su sombra. Y antes de tocar el hueso de sus cejas. Siempre mantenga sus cejas iluminadas. Es muy importante que comencemos a hacer nuestros moquis en nuestras pestañas inferiores. Eso te va a abrir la mirada. Te va a ayudar a lucir menos cansada. Y te va a dar un aspecto bastante profesional y seguro en las fotos. También nunca se olviden de iluminar su lagrimal. Porque eso tiende a abrir la mirada. Hacerla más alegre. Y si se arriesgan un poquitico más. Dejen un poco el delineador negro. Y comienzan a utilizar un delineador carne. Un delineador blanco. En la línea de agua. Y eso les va a ayudar a tener una mirada mucho más abierta y brillante. No tengan miedo de broncear sus cabios. Bienvenidos a los tonos mate. Los tonos tierra. Jueguen con esos tonos naturales. Que son los tonos más bellos. Esos colores tierra. Esos colores earth. Marrones. Naranjas. Terracotas. Vino tinto. Son colores que jueguen contigo. Que van bien. Que te van a dar jovialidad y juventud a tu rostro. Y los puedes utilizar tanto en tus ojos como en tus labios. Mis lindas. Yo creo que por aquí yo les he dicho casi todo. De verdad les mando un beso a todas. Estuve súper, súper, súper complacida de tenerlas aquí conmigo. Muchas gracias. Les deseo que tengan un fin de semana maravilloso. Y voy a tratar de editar este video lo más pronto posible. Desde aquí les mando un beso. Y recuerden que ustedes son bellas en la forma que ustedes son. No necesitan cambiar su rostro. Sí podemos utilizar algunos truquitos para mejorarlo. Son bienvenidos. Pero lo ideal es aceptarnos como somos nosotras mismas. La belleza viene desde adentro. Así que mostremos que tan bellas somos desde aquí. Y que se refleje por aquí. Y que se refleje por aquí.